los materiales que utilizaré son los siguientes lápices de dibujo sería 2h 5h h hb b y 6b una hoja blanca goma goma moldeable sacapuntas y un esfumino como siempre voy a comenzar trazando un círculo ese va a ser mi punto de partida estuve pensando mucho cómo podría ser este personaje y al final yo creo que la pose fue la indicada voy a hacerle su sonrisa esto como para ir viendo cómo va quedando normalmente los rostros los trazo hasta que ya el cuerpo esté completamente trazado pero después de ser una opción su brazo a lo mejor ahorita tiene algunas fallas en la parte de sus manos el brazo pero lo que quiero ahorita es ir poniendo las cosas donde van a donde va a ser su sitio donde van a quedar y posteriormente ir corrigiendo son provisionales como me han estado pidiendo muchos personajes creepypastas como les he comentado yo no soy ningún experto en ellas anteriormente de más chavo pues no nunca por alguna razón no sé nunca me di a la tarea de leerlas nunca me llamaron tanto la atención tenía amigos que les fascinaba pero pues nunca me di a la tarea de investigar las hasta apenas en estos días en los que ustedes me las piden y bueno aquí las van a tener seguiré subiendo las en tiktok pero como les comento solamente con el lineart y aquí es donde voy a estar subiendo las completas con todo el proceso y los acabados finales decidí cuando los empecé a ver decidí darles un nuevo aire porque por alguna extraña y mística razón yo noté que todos o la mayoría al menos los que he visto usan solamente sudaderas y dije bueno o es la moda o los personajes psicóticos de esas historias van a comprar a la misma tienda así que dije voy a darles un nuevo aire con la ropa con la indumentaria espero no les moleste que haga esos cambios a lo mejor algunos pues lo ven así como algo intocable pero pues voy a tratar de darles un nuevo aire a estas historias o a los personajes más bien mejor dicho poco a poquito las iré subiendo no quiero que este canal sea únicamente de creepypastas seguiré subiendo personajes del cine de terror voy a separar todo en listas de reproducción por si gustan ir a checarlos ahí van a estar acomodaditos cada uno en su lugar por el momento pues va a estar Jason que lo estamos realizando y ya tenemos a Slenderman si no han visto el video pues vayan a echarle un ojo está bastante entretenido pero como les comento este canal no va a ser de creepypastas únicamente voy a seguir metiendo personajes poco a poquito los iré agregando a la lista estoy tomando mis tiempos porque si se lleva algo de si consume mucho esto pero poco a poquito cada semana estaré subiendo un nuevo video si tenemos un poquito de suerte hasta dos videos por semana poco a poco irá evolucionando el canal va a haber nuevas secciones ejercicios más tutoriales porque ha habido algunas personas que me piden algún consejo y pues que mejor que compartirlo con los que les interese así que poco a poquito iremos sacando nuevas cosas como les comento yo no conocía a este personaje no conozco a muchos personajes a los que me piden si no es que a ninguno ninguno lo conozco es terreno virgen para mí y trato de trato de ponerme al día cuando me piden alguno que ya tengo ahí mi lista es una lista grande vaya que vaya que me he estado perdiendo de mucho pero es que nunca no sé nunca por alguna razón pues decía yo que bien pues sí no sé pero trato de ponerme al día y para el diseño de este caballero chequé la historia no sé cuántas versiones haya tampoco sé que a lo mejor va a llegar algunas personas en los personajes que vaya subiendo pues no va a faltar el que me quiera corregir que si no es que esto que lo otro pero pues la verdad voy a trabajar sobre las que yo encuentre y esas son sobre ese y luego estaré trabajando en este caso pues vi que más o menos en las imágenes en las que lo representan tenía este este clase de sombrero obviamente le puse algunos elementos extras pues para hacerlo más este más a mi a mi onda a mi modo de dibujar de concebir a los personajes también me basé en en Enrique Bumburi uno de mis de mis artistas favoritos en en su etapa del freak show en la indumentaria que él traía en en este en esa gira me pareció correcto y me pareció que combinaba perfectamente así que así es como quedó el boceto se los comparto aquí de aquí me estoy basando para para hacer esta obra esta ilustración como pueden ver esto está terminado así es como queda nuestro Jason the toy maker no olviden seguirme en tiktok estoy como el arte del cuervo ahí tendrán también a estos personajes pero únicamente en line art también los invito a seguirme en instagram estoy como los trazos del cuervo donde subo los dibujos realizados en este canal no se olviden de comentar compartir dar like si les gustó dislike si no suscribirse activar la campanita y sin más me despido que tengan dulces pesadillas felices lunas y felices trazos hasta la próxima chau